Pues eso, pues lo que os estaba contando. Como lo prometido es deuda, aquí tengo mi top 10 de personajes no binarios. No hay muchísima representación no binaria, así que no creo que a ese nivel vaya a estar tan guay como tops anteriores. Porque no es que haya muchísimo donde elegir. Pero sobre todo los puestos más altos siguen sirviendo de referencia para quienes queráis hacer personajes no binarios. Spoiler de la biología del dragón y el unicornio de Iria y Selene aquí porque quiero hacer una mención de honor a Bia Lavalle. Un poquito complicado meter a este tí en un top cuando en plan tengo como dos imágenes del personaje. Pero si no vamos, entraba seguro. Sin más dilación, vamos a ello. Número 10 Sí, exacto. Soy un ser humano, policía. Muriel, Good Omens. Ok, so para empezar, es un ángel. O sea que no humane, problemilla. Porque como decía la semana pasada, pasa mucho esto de que los personajes no binarios no sean humanos. Y esto hace que la gente empiece a pensar, a lo mejor las personas humanas no pueden ser no binarias, ¿sabes? Pero en Good Omens concretamente creo que lo llevan más o menos bien. O sea, no recuerdo personajes humanos no binarios en la serie, pero sí recuerdo ángeles y demonios que utilizan pronombres masculinos o femeninos. Y eso ya es un paso para que el no binarismo de Muriel sea una característica de ella como individuo, no de los ángeles o de los personajes no humanos en general. Muriel sí utiliza pronombres neutros y es puto adorable. Mi hije, es que lo hace tan bien, le quiero tanto, estoy tan orgulloso de ella. Nada de género, solo coleguilla que no entiende el mundo y que lo afronta con ilusión. Eso sí, creo que en el doblaje no termina de quedar claro que es no binarie. Y aún así lo que me pone más triste de este personaje es el hecho de que nunca voy a poder acariciarle la cabecita. Número 9 Hanji Zoe, Shingeki no Kyoji. Con este personaje también hay un par de problemillas. Y es que por lo que sea, al autor no le pareció que en su mundo la gente fuera a utilizar las palabras no binaria. Por lo que el único marcador de género para Hanji es referirse a sí mismo como Watashi. Que es la forma de decir yo en japonés, pero sin involucrar el género, porque hay yos con género en japonés. ¿Qué pasa? Que tengo entendido que hay personas sí binarias que utilizan Watashi. Por lo que en todas las traducciones, al no tener evidencias concluyentes de lo contrario, leyeron a Hanji como mujer. Al enterarse, el autor mandó instrucciones a los traductores especificando que Hanji debía ser no binarie. Pero coño, que no costaba nada hacer eso antes de que se tradujera o hablar de no binarismo en la historia. Pero en fin, fuera de eso, personajazo, un icono. El hecho de que todo el mundo le leyera como mujer también es como un punto. Porque demuestra que Isayama no hizo un esfuerzo para hacer que Hanji pareciera no binarie. Porque ¿qué es parecer no binarie? Número 8. Popeye. Popeye el marino. Bueno, supongo que tendría que decir Popeye le marine. O no, porque según ella misma, Popeye no usa pronombres porque todos sus nombres son amateurs. Esa frase es de la cuenta oficial de Twitter de Popeye. Estos cómics salían en los 50, ¿os dais cuenta de eso? Y ya entonces había escenas de Popeye refiriéndose a sí mismo como anfibie, diciendo que era tanto de sexo masculino como femenino. A ver, escuchadme. Son los 50 y Popeye es un ekazurre. No va a saber teoría de género, no va a saber los nombres correctos de las cosas y tal. Pero sabe perfectamente quién es. En sus propias palabras, soy lo que soy y eso es todo lo que soy. No es el tipo de serie del que esperas una representación no binaria tan francamente adorable. Pero ahí está, nunca se ríen de ella por ser no binarie, le presentan como un héroe. Incluso en Death Battle utilizaron soy lo que soy y eso es todo lo que soy como grito de guerra epiquísimo. O sea, ¿qué más se puede pedir? Es la mejor representación no binaria que vas a sacar de los 50. Es mejor que alguna de la que hay hoy en día. Número 7. Por tener dos espíritus en un cuerpo, uno masculino y otro femenino, se considera un regalo del creador. Sam Cuervo Negro, American Gods. Es un personaje muy secundario y no se habla mucho del tema, pero lo que se hace está perfecto. A ver, la mayoría de las culturas de la Tierra han tenido más de dos géneros hasta que les blanques fuimos a tocarles los cojones. Y actualmente el ejemplo más famoso es el de las culturas nativoamericanas. Algunas de las cuales entendían a las personas no binarias como dos espíritus, gente que digamos estaba más completa que las personas que son solo mujer o solo hombre. Sam es native americane y se identifica como dos espíritus. Y esto me parece muy importante porque no solo es representación no binaria y nativa americana y una mezcla de las dos, que esto no se hace. Suerte encontrando otro personaje que sea nativo americano y no binario. O sea, te va a costar encontrar personajes que sean una sola de esas cosas incluso. Pero bueno, eso no es solo la representación. También es mantener viva una cultura que los Estados Unidos se empeñaron muy fuerte en erradicar. Número 6. Este mini escroto de aquí es del 90. Nosotros ni habíamos nacido y queréis borrarlos como si nada. Cal Bowman, Sex Education. La primera vez que escuché lenguaje neutro en la tele no puede quedarse fuera del top. Sex Education tenía cierta tendencia de crear personajes queer que aparecerían durante una sola temporada. Pero Cal es de los poques que vinieron para quedarse. Probablemente en parte porque la serie hizo un gran trabajo con ella. Para empezar es no binaria y negra a la vez. Importantísimo. La gente no binaria de color existe. Y luego el personaje pasa por muchas de las movidas por las que pasa una persona no binaria. Especialmente en una escuela que no le acepta tal y como es. Se paran la clase en un grupo de chicos y uno de chicas y le dicen a ella que vaya con las chicas. Hay un uniforme escolar y no le permiten tener una talla más grande que le ayude con su disforia de género. Incluso exploran la posibilidad de una relación romántica entre una persona no binaria y una heterosexual. Y sobre todo este tema lo tratan con mucha responsabilidad afectiva y realismo. En plan de, a ver, vamos a ver, necesito que estés seguro de que me ves tal y como soy. Que estés seguro de que quieres y puedes meterte en una relación queer. Hacen referencia a cómo está la situación y luego permiten a Cal tener una relación y ser feliz con otra persona. Número 5. O sea que tú, ¿qué no vas a hacer eso del género? Nah, va a ser que no, no mao. En plan, esas son movidas de nuestro antiguo universo. ¿Por qué vamos a traerlas a este, sabes? Roxy Lalonde, Homestack. Solo a partir del epílogo carne, pero oye. Roxy es un buen ejemplo de un personaje no binario que utiliza pronombres binarios. Y no por ello deja de ser no binario. Porque hay mucha gente en la vida real que dice cosas como, ¿cómo es esto de que te tengo que llamar él pero no eres un hombre? Coño, pues porque el género es absurdo y sus reglas nos las hemos sacado de lo más profundo de nuestro culo. O sea, ¿qué sentido quieres que le dé a algo que nunca tuvo sentido? Además que Roxy es asignado mujer al nacer y luego utiliza pronombres masculinos. O sea que utiliza los pronombres contrarios a los que le asignaron. Y no tengo los datos delante ahora mismo, pero diría que es probable que sea el caso contrario el que más se representa. Es decir, una persona no binaria que utiliza los pronombres que le asignaron al nacer y a lo mejor neutros también. Y por supuesto se representan mucho más todavía los personajes no binarios con pronombres neutros. Roxy es una muy bonita excepción a la regla. Un paso importantísimo en la representación de personajes no binarios. Y además que le quiero mucho, es mi bro. Número 4. Oh, uh, me gay too. Sid, one day at a time. La primera vez que vemos a Sid es simplemente como, ah, por cierto, su pronombre es Elle. Y ya está, sin complicarse demasiado, de forma supernatural y hala, a seguir con la escena. Más tarde tenemos con Elle un tema de aliades de verdad, cuyo corazón de verdad está con la causa, pero que a lo mejor no se saben del todo la teoría y les utilizamos para informar al público sobre esto. Como ocurrió cuando Elena salió del armario. Y tenemos una relación de pareja súper gay y súper bonita. Es que son adorables de verdad, mis hijes. Que sí, por cierto, la serie le presenta llamándose gay a sí mismo. Porque, o sea, Sid existe fuera del género. Da igual quién le atraiga, es gay. Y además es súper adorable y súper freaky y le quiero mucho. Y cada vez que mencionan su no binarismo es para ser súper mones e inclusives al respecto. Para hacer que se sienta cómodo en su piel y en su entorno. Aparte de eso, no suelen hablar mucho de ello, la verdad. Pero, o sea, está presente el hecho de que es no binaria. Lo sabemos. En esta casa queremos a nuestra persidona especial. Número 3. Él siempre se pone en lo peor. ¡Ey qué! ¡Ey qué! ¡Ey qué! Darren Rivers, Heartbreak High. Darren es 100% para The Girls, The Gays and the Daze. 100% para las personas no binarias que nunca van a perder una mota de orgullo por lo que son. Es alguien totalmente real. Si me dices que es una persona que existe, te creo. O sea, he visto a este en TikTok más de una vez. Le vemos sufrir por varias cosas distintas, incluido, por supuesto, discriminación contra personas no binarias. Pero nunca se doblega. Si hace algo que no quiere es por su propio amor, no por el odio de otros. Y ahí está la cosa. En que además de ser real, también es un ejemplo para los adolescentes no binarias de todo el mundo. Un ejemplo de cómo ser un emisme con la cabeza bien alta. Flaquea un poco justo en eso en la segunda temporada, por eso, por amor, por su novio. Pero de eso va precisamente su arco, de atreverse a ser quien es aunque choque con su relación. Aclaro que el conflicto no es que su novio le discrimine por ser no binaria. O sea, mantenerse en esa relación sería chungo en ese caso. O sea, no, es otra movida. Hablaremos de ello el año que viene probablemente. Número 2 ¿Entonces has sido siempre una mujer? Sí, supongo. No sé. Jim. Our flag means death. Jim es asignada mujer al nacer y se sube a un barco pirata disfrazada de hombre. Y cuando le descubren, tiene una conversación con ella del rollo de, espera, entonces, ¿eres una tía? O sea, ¿cómo te tratamos ahora? Y ella en plan, pues, soy Jim, ¿no? Pues, sigo siendo Jim, supongo. A partir de ahí, en el doblaje castellano le siguen tratando de él y, bueno, tiene sentido. Es un montón de piratas con dos de IQ, no se les va a ocurrir ella, sigue siendo representación trans, vale, de acuerdo. Pero en el original, a partir de ese momento, cambian a they, básicamente ella. En esta serie vemos a Jim brillar por primera vez en su vida, en una tripulación que le apoya y que le quiere. Rodeada de gays, básicamente. Hay algo muy especial en que la historia de Jim esté tan bien construida y que solo sea una parte de la amplia gama de personajes LGBT de esta serie. No se puede cuestionar a Taika Waititi a nivel de representación LGTB, pero me veo obligado a señalar que es sionista. Número 1. Asuka Yu, Hoshiai no Sora. Es que está perfecto, sobre todo para ser un anime, o sea, estamos hablando de un país en el que el matrimonio gay sigue sin ser legal a estas alturas de la vida, cinco años después de la salida de esta serie. Yu explora su identidad de género durante la serie. Y es más, la trama principal le da una oportunidad para ello, o sea, su identidad es incorporada a la trama principal de una forma supernatural. Experimenta, dice, vale, una mujer no soy, pero tampoco soy un hombre, o sea, diría que soy no binarie, pero en plan, ¿qué significa eso? ¿Qué soy exactamente? No estoy del todo segura, ¿sabes? Tiene una conversación sobre esto que es simple, abierta y positiva. Habla de algunos de sus miedos a la hora de salir del armario, pero no vemos que le pase nada malo en ningún momento, simplemente reconoce la realidad y luego recibe apoyo. Que, por cierto, me hace mucha gracia que el primero con el que se abre es el nuevo del equipo. Hace la de, mira, este tío es autista, no le interesan las normas sociales, no creo que las entienda siquiera, no me va a juzgar. Es muy soft y le quiero, es mi LGBB. Y esto ha sido todo, ¿estáis de acuerdo con mi top? Si no lo estáis, dejad abajo en los comentarios qué habríais cambiado. Y ya que estáis bajando, pasaos por la descripción y entrad en mi Patreon y en mi tienda, mira larga y próspera. En la friki batalla de hoy tenemos dos no binaries animales. Este Bonnie contra Rain Whispers. Comentad abajo quién es el mejor. Vota el vídeo, vota el vídeo, vota el vídeo, sí, y dale a favoritos. Vota el vídeo, vota el vídeo, vota el vídeo, sí, y suscríbete.